Sí, obvio, pero no en cantidades así, b***a. ¿No sos un cara dura para venir a decir eso vos? ¿Te podés quedar que estoy hablando? No, yo no voy a hablar con vos. ¿Pero qué tengo que estar hablando con vos? Si yo quiero voy a comer flan. A las 4 de la mañana no se puede hacer 4 bols de cosas. Pero vos sos lo que hiciste, ¿por qué entonces no querés que comas? ¿Es para todos? Sí, pero justamente como es para todos no te podés servir 8 porciones de flan. Yo no me sirvo 8 porciones de flan. Bueno, el c***o, si no te s***is, calmate. ¿Sos dueño de la cocina? Bueno, Koti está bien. Me di las cosas, b***a. Me di las cosas, b***a. No te confundas. Porque fuiste la primera en decir que ella se c***a de risa y que se hacía la b***ita. Que ella era una cínica, que ella le calentaba p***a a Maxi. Que ella mostró el l*** y dijo, ay, Maxi, ¿cómo me queda esto? Así que se relojó. Ay, pará. ¿A qué tenés 15 años, hermana? No, tengo 22. ¿Vos cuánto tenés? Si querés, hablamos como dos personas adultas. Si vos gritás y te vas a hacer ahí la p***a. Y no, pero si la p***a te lo hago picante arriba del choro. Pero bueno, a ver qué se p***a los seis. ¿Qué se p***a los seis? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qualquiera? ¿Quién? ¿Qualquiera? ¿Por qué? ¿Y por qué lo vas a... ¡Pará! ¡Pará! ¡Escuches tu hermana! ¡Pará! ¡C***a siempre habla del que tu amada! ¡Pará! 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 ¡No!